Es tan especial además, ¿no? Me imagino. Sí, muy especial. Para mí es una de las noches más especiales de mi profesión. Y, no sé, para mí hoy estar aquí significa más que venir a los Goya. ¿Cómo te encuentras? Los dos a la vez. Pues me encuentro recuperándome, y recuperándome muy bien. Ha sido un viaje importante, pero desde el primer día lo estoy viviendo con toda la confianza, con toda la fuerza, mucho optimismo y tiempo, paciencia, pero me voy a recuperar. Además has tenido un apoyo incondicional. Si tú siempre vas y en el momento, me imagino que es vital para ti. Si me pongo a hablar de él, te pierdes, los Goya. Seguro. Una pregunta, ¿de qué señor es tu vestido? De Lorenzo Caprile, repito, este año. Más de mi papá. Gracias. ¿Alguna borracha que tienes? Gracias por cuidarla tanto. Gracias. 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 Gracias.